Y tiene que ver con la multa que ha recibido el ex propietario, podríamos decir ahora, de un perro en ciudad. 7.500 pesos va a tener que pagarlo. Tenía en estado de abandono, pero además el perro estaba enfermo. Sí, además deshidratado, con sarna, se está recuperando, que es lo bueno. Va a ser adoptada por un vecino que hizo la denuncia correspondiente. Es la primera sanción desde la aplicación del nuevo código contrapensional. Enfocados en trabajar sobre tenencia responsable. Esto está en el código de convivencia de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y pena tanto al maltrato animal como también la inadecuación de los dueños cuando llevan al animal de forma inadecuada en la vía pública. Todo esto es plausible de multas. En cuanto a las condiciones del bienestar, bueno, eran lamentables porque se encontraba en una casa abandonado y estaba puntualmente en una situación en la cual estaba en situación de abandono, como habíamos señalado, estaba encadenado. Y por el otro lado, desde el punto de vista sanitario, bueno, lamentablemente tenía una serie de afecciones en la piel que según manifiestan los veterinarios, era sarna. Nuestra vecina de la sexta sección informó que en una casa de la calle de Las Cuagas, en estado de abandono, donde el propietario concurría en forma esporádica, bueno, tenía a este perro en estado de abandono, se hizo presente el área de preventores, así como también el área de salud animal, en función de la aplicación no sólo del código, sino también de nuestra ley en cuanto a la salud, la salubridad y la higiene de la Ciudad de Mendoza. Rescatamos el CAM, hoy en este momento se encuentra en salud animal, se está recuperando su situación del punto de vista en cuanto a las escorriaciones, en cuanto a los problemas que tenía de sarna, se lo está hidratando y una vez que se mejore va a ser entregado en adopción por requerimiento de la vecina que lo estuvo cuidando durante este periodo. El animal llegó hace 48 horas con un cuadro de sarna importante y una dermatitis también importante, pero bueno, ya ha respondido bastante bien a los antibióticos y calculo que en unos 15, 20 días ya se lo vamos, o sea, salud animal, le va a ser entrega a la vecina que hizo la denuncia del animal totalmente curado.